Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross y bienvenidos en este caso a un nuevo HTE o análisis de personajes. Hoy estamos aquí para hacer el análisis de personajes de Zeldris Rojo. Voy a traeros el del rojo principalmente porque me parece de los dos el más interesante y aparte porque es el único que me ha salido. He tirado un multi y he tenido la suerte de que me ha salido este señor, lo cual me garantiza el hecho de no tener que gastarme 10 monedas de platino o 7 en el caso de que esté rebajada en un futuro en la Coinshop, porque si gente, recordad que este personaje es de Coinshop, el Zeldris azul es el que únicamente es de banner, pasará a formar parte de los banners de parte 2 y también de los banners de raza cuando termine como tal el banner y pasen... Creo que en los banners sí que entra una vez acaba el banner, pero de igual manera, este Zeldris, no os preocupéis, bueno, este Zeldris no, el otro, pasará a formar parte de los banners de parte 2, por eso recordad que realmente no merece muchísimo la pena invertir diamantes en este banner. Uno, porque el importante es de Coinshop, que es el que vamos a ver el día de hoy, y el otro lo podremos conseguir en un futuro, ya sea en este banner o en banners más importantes en un futuro, en los cuales sí que merezca la pena gastar diamantes, porque ya sabéis que el banner de Zeldris en sí es muy pero que muy mediocre, lo dije en el vídeo de ayer, el banner no merece la pena, tiene todos los fillers de todos los banners, o sea, los fillers habituales de todos los banners, que son muy 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 mediocres a día de hoy, así que de verdad que no merece la pena invertir diamantes en este banner. De igual manera, pues ya sabéis que yo siempre tiro el primero multi de cada banner mínimo, por si acaso suena la flauta, para hacer también el vídeo de One Shot, pero al fin y al cabo tuve la suerte de sacar a este pedazo de bicho, que sinceramente me ha gustado muchísimo, sobre todo por su mandamiento, así que antes de empezar, simplemente recordad que es del elemento fuerza, es el de Coinshop y que es de la raza de los demonios. Ahora sí que sí, empezamos con las habilidades. Habilidad principal, muy parecida, por no decir que es exactamente la misma, que la pilota de lo que es la Merlin Verde. Abismo Señal, que realmente lo han traducido como la mierda, porque se llama Indicate Abyss, no sé exactamente cuál sería la traducción literal al castellano, pero Abismo Señal seguro que no lo es. Influjo un ya de equivalente al 120% de ataque sobre un enemigo, y consume un orbe de medidor definitivo, cosa que está muy pero que muy bien. Insisto, teníamos a Merlin, que hacía exactamente lo mismo, pues ahora tenemos a este señorito en el elemento rojo. En el rango plata lo que haría es aumentar el daño de un 120 a un 300%, lo cual hace bastante más daño. Sí que es cierto que estás perdiendo la oportunidad de bajar dos orbes definitivos, porque sí, obviamente, si tiras dos bronces, quitarías dos orbes en lugar de que si tiras una plata simplemente quitas uno, además a un solo objetivo. Pero bueno, hace bastante más daño. Y aparte, por aquí, en la carta oro, lo que haría sería infligir un daño equivalente al 450% de ataque sobre un enemigo, y consumiría, en este caso, tres orbes de movimiento definitivo. Por lo que vamos a ver en este personaje, es complicado llegar a tener oros, a no ser que, obviamente, lo juguemos con Gouzer, que es bastante probable que lo vayamos a jugar con Gouzer. Pero ya os digo que es bastante complicado por el mandamiento que veremos... Perdón, ¿por el mandamiento? Creo que sí. Sí, es por el mandamiento llegar a tirar oros en el caso de que no tengamos a Gouzer. Pero bueno, obviamente, es una de las cartas que podemos llevar, así que es bastante probable que acabemos tirando oros, y la verdad es que pega un capón muy intenso, y aparte, obviamente, pues quitar esos tres orbes de movimiento definitivo siempre viene muy, pero que muy bien. Por segundo lugar, tenemos aquí la habilidad de Hilo Ágil, que se llama Nimble Shred, no sé exactamente cómo será traducido de nuevo al castellano, pero lo que hace es infligir daño equivalente al 220% de ataque sobre un enemigo, y además lo que va a hacer va a ser deshabilitar las habilidades de recuperación durante un turno, una habilidad muy, pero que muy importante. Ya sabéis que a día de hoy, pues se juegan en muchos equipos King, y se juega también Lilia en algunas situaciones, sobre todo el King, en la setup de Ulrash, así que deshabilitar las habilidades de recuperación puede venirnos muy, pero que muy bien. En este caso, si la tirásemos en plata, haría exactamente el mismo daño, pero la deshabilitaríamos durante un total de dos turnos, que obviamente viene muy, pero que muy decente. Y por último, en oro, 360% de daño de ataque, y aparte, también deshabilitaríamos durante dos turnos. Podrían haber puesto tres, pero bueno, dos turnos supongo que está bastante bien. Por último, la Ultimate, línea descuidada, Reckless Line, que lo que hace es infligir daño de punición, equivalente al 560% el daño de ataque sobre un enemigo, y recordad que el daño de punición es que aumenta un 2% de daño crítico, es decir, si hacemos un crítico, aumentaría, o no, haríamos el doble de daño. Así que nada, pasamos con lo interesante del personaje. Recordad que estos personajes son mandamientos, con lo cual tienen dos pasivas, su pasiva de personaje como tal, y la pasiva que tendrían el resto de Celdris, ¿no? Actualmente el Celdris azul y el Celdris rojo, que son los que tenemos dentro del juego. Mandamiento de la piedad, consume un orme de vídeo definitivo cuando movemos habilidades, y aparte, eliminamos las desventajas. Esto es muy, pero que muy interesante, lo he estado testeando un poquito antes, y he estado viendo que cuando mueves la habilidad de cualquiera de tus personajes, que esto es lo que estáis viendo por aquí, se aplica tanto a aliados como enemigos al entrar a la batalla, excluyendo el enfrentamiento mortal, o sea que para enfrentamientos mortales, pues, no funcionaría esto, cosa que se agradece, supongo. Aunque, bueno, el hecho de que te pudieses quitar las desventajas vendría bien, pero bueno, el hecho de que puedas mover habilidades sin quitarte orbes de movimiento definitivo también está bien. Insisto, lo he estado testeando, y simplemente cuando mueves la habilidad de cualquiera de tus personajes, perderías un orbe de movimiento definitivo de esos personajes en particular. En ese proceso, en el caso de que esos personajes tuviesen algún tipo de desventaja, la perderían, lo cual está bastante bien. Obviamente es muy, pero que muy interesante. Y podría hacer counter alguna que otra setup actual. Realmente no sé si podría haber meta este personaje, porque, bueno, yo creo que contra los Bain no hay nada que hacer realmente, pero la verdad es que está bastante chulo. Por lo menos el mandamiento yo creo que funciona bastante bien, está bastante interesante, y simplemente, pues, es divertido jugar, creo yo, porque, bueno, le da un poco de versatilidad al hecho de enfrentarte a setups que te puedan, pues eso, sellar el ataque, que te puedan también petrificar como tal, y es que te lo quitas todo. Es una auténtica locura, y es que ya no te lo quites todo con un personaje, es que te lo quitas con todos, en el caso de que Moa es una de sus habilidades. Así que, sin más, muy, pero que muy interesante. Y por aquí tendríamos su pasiva, que también me ha gustado muchísimo, porque lo que hace es aumentar un 6% las estadísticas básicas de los aliados por cada aliado o enemigo con un mandamiento. Esto puede hacer que, obviamente, necesitemos llevar a varios mandamientos en el equipo para que pueda ser medianamente viable o más viable. Obviamente yo creo que, ya os digo yo, que me parece bastante decente el personaje. No sé si verá meta, insisto, porque el meta actual es muy, muy, muy cerrado. Pero de igual manera, en el caso de que llevemos a este personaje al PvP o a cualquier situación, pues cuantos más mandamientos llevemos en nuestro equipo, mejor que mejor, porque obviamente vamos a aumentar bastante más nuestras estadísticas. Es posible que lo testé en algún que otro vídeo. Como veis, ya lo tengo a nivel 86 de 6. Es que me ha gustado muchísimo, de verdad, y lo quiero jugar. Y aparte que también lo tengo que utilizar para el vídeo de One Shot, que muy posiblemente hoy en el directo, que lo tendréis abajo en la descripción, a las 10 lo haremos, me juego unas cuantas partidas contra vosotros, probando este personaje en particular y algún que otro equipo random también en general. Así que, gente, de verdad, no dudéis en pasaros hoy por el directo. Tenéis siempre mi Twitch en la descripción, twitch.tv.cacessinigd, directos lunes, miércoles, viernes y domingos de 10 a lo que dure de la noche. Así que, de verdad, animaros, porque yo creo que es bastante interesante. Así que estaremos testeando a este señorito en directo. Por otro lado, vamos a ver las skins, porque también están muy, pero que muy chulas. Hay algunas que me han gustado mucho, hay algunas que me han gustado poco, pero en general la que más me ha gustado personalmente sería la de la vida escolar, la que estáis viendo por aquí, que la verdad me gusta bastante. Sí que es cierto que me llama la atención porque juraría que la... Pensaba que la de la vida escolar era la que tenía... Era la que tenía los estos, que tenía los cascos y me he confundido porque este pelo, sinceramente, no sé qué me pasa ni con Zeldris ni con Meliodas, no los aguanto, de verdad. O sea, me parece un diseño de personaje tan XD que nunca podré con ellos. Pero bueno, en sí el traje está chulo, tenemos ahí que va con un bate de béisbol, está bastante gracioso y por aquí tendríamos como tal ya las skins de Zeldris, que esta es la que a mí me gusta, sinceramente. Esta de aquí es la que a mí me gusta, le queda muy guay la sudadera, le queda muy chula y a pesar de que, bueno, no me gustan porque tiene unas patitas y unos piececitos muy pequeños, tanto él como Meliodas, pues en general, ya os digo yo que, no sé, está chulo. Por lo menos de cintura para arriba está chula y el arma está bastante guay. Y lo de los cascos, hay gente a la que no le mola, pero a mí personalmente me gusta muchísimo, no sé, supongo que es como siempre, pues obviamente gustos personales. Aquí teníamos una skin que la verdad es que da bastante vergüenza ajena, por lo menos el pelo, es que, no sé, con los pelos de los personajes nunca me gusta jugar, por norma general. Y por aquí teníamos uno que no está del todo mal, pero bueno, el traje a lo Napoleón, pues no sé, XB. Es que no sé, no me termina de convencer, mientras que el de la sudadera me gusta bastante, así muy casual, el resto no me, por lo menos este sobre todo, no me termina de convencer. Así que nada, vamos a ver sus habilidades, como siempre, por cierto, de amistad, si no recuerdo mal, tenía un arma, ¿verdad? Creo que sí, vamos a verla. Creo que sería esta de aquí, afinidad con el héroe, correcto, sería este arma de aquí. Pero bueno, vamos a ver las habilidades, que obviamente es algo por lo que también me gusta enseñaros, que son bastante chulas, insisto que he estado testeando al personaje, y como siempre, pues me gusta también enseñaroslo por aquí. Recordad que eso quitaría un orden de movimiento definitivo, esto aquí quitaría uno, o sea, quitaría tres. ¡El fuguito! Con esto sellaríamos las habilidades de recuperación. Está guay la animación, no sé, las animaciones de este personaje me han gustado bastante, la verdad. Están muy chulas, están muy chulas. Y por último, la ultimate, por cierto, aquí no podemos mover habilidades, no, correcto, aquí no podemos. Mirad esto. Esta está muy chula también, ¿eh? ¡Torre fachero! Me gusta mucho lo de las... Me gusta mucho lo de los tajos, de verdad, me hacen... Me ha molado un montón, me ha molado un montón. En fin, finalmente vamos a hacer a ver cómo... Perdón, a ver cómo equiparíamos a este personaje, que yo creo que no hay ningún tipo de duda, creo que, bueno, no hay lugar a equivocaciones o hay lugar a equiparlo de formas distintas si es que lo vamos a equipar. Ataque y defensa, ya está. Punto. No lo vamos a equipar de ninguna otra forma. Como siempre me fijo, me gusta fijarme en la probabilidad de crítico en los personajes, tenemos un 63% de probabilidad de crítico, no está nada mal, pero de igual manera yo creo que no le pondría nada de daño crítico. Tengo aquí daño crítico únicamente porque este es el anillo de Milos Bain, así que, pues obviamente sí que le pongo algo de daño crítico, pero por norma general yo creo que a este personaje le pondría full ataque y ya está. Full ataque, en estadísticas defensivas como siempre, la defensa es lo que más renta para subir el CC, pero todo lo demás puede venirnos bien. Y por último, en vida, o sea, en las estadísticas de vida pondría obviamente full vida, así que sin más. Yo creo que el equipamiento de este personaje es más simple que el mecanismo de un botijo, obviamente no lo podemos llevar a vida y defensa, no creo que a simpatía pudiese merecer la pena, la verdad, no sé, yo creo que no, aunque bueno, tiene una buena probabilidad de crítico, pero yo creo que no merece la pena. Así que sin más, ataque y defensa, el máximo ataque posible en subestats, la máxima defensa posible en subestats y la máxima vida posible en subestats. Así que lo vamos a dejar por aquí, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido equipar como es debido a este Cedris, que sinceramente me ha gustado mucho, me ha sorprendido bastante. Así que sin más, como os mencionaba, espero que os haya gustado. Si es así, dale un pedazo de like, comparte el vídeo con tus amigos y suscríbete al canal, que no cuesta absolutamente nada y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.